¿Cómo están mi gente? Primera noche en Danan. Primera noche aquí en Vietnam. Sí, nos pegamos una siestita ahí, pero tampoco dormimos mucho y ahora vamos a cenar. Y a ponernos unas copas. Sí. Porque la noche es joven, ¿no? Mira el samba, mira el samba. Mira en el flow, pero miren, miren, miren. Hoy follas, tú hoy follas. Estamos en Vietnam y aquí hay un restaurante coreano. Fíjense, sí, sí, hay un montón de sitios donde están escritos coreanos, ¿sabes? Mira, mira. Korean, Korean House. Voy a enseñar las calles, ¿sabes? Está ahí de viaje con nosotros. Ustedes piensen que está ahí de viaje con nosotros. Llevamos caminando media hora ya, ¿sabes? Dice, no, no, yo sé dónde digo. Te voy a llevar a un sitio súper bueno. Estamos como en el caserío de Vietnam, ¿sabes? Miren, 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 miren. Metimos un lado que me está dando algo de miedo, ¿sabes? Confías en mí, ¿no? No. Yo sé que confíes en mí. Dice, diez minutos. Ya llevamos media hora caminando casi. Ya sabes, lo que cuando yo digo diez minutos son... Miren el bruto, pide ese, ¿sabes? ¿Cuál es el bruto? Sí. El bruto ya está pidiendo lo máximo. Pidió cuatro platos. Estamos en Vietnam y me trajo un restaurante español de tapa. ¿Esto qué es? ¿Experto? Esto es calamares con salsa, como el arroz negro, o sea, la tinta que sale del calamar por los puestos ahí directamente en el calamar. Esto es... ¿Qué es? ¿Experto? Papá frita, con huevo frito y chorizo cocido, ¿sabes? ¡Qué calda, viejo! ¡Qué calda, viejo! ¡Qué calda, viejo! ¡Qué calda, viejo! Enviarle un saludo a Chinonino. Un saludo, mierda. Estamos... ¿Qué hora es? Estuvimos durmiendo... Son las cinco de la tarde. Y nos acabó de despertarlo. Me desperté como a las dos y algo, estuve gritando, pero estaba mamado, ¿sabes? Tira el fuego. Si yo ni fumo, loco. Si yo no... Casi le rompe la puerta el samba. Se ha exagerado. Ese ratito fuerte. ¿Qué dije yo a la entrada? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡Dímelo! Mierda, me acaban de cambiar el saludo desde hoy. Desde ayer que he llegado. ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Hola! ¡Dímelo! Esto es una revolución, hermano. ¿A dónde estamos yendo? ¡A comer! ¡A comer! ¡Chayo, qué jaya! ¡Para la izquierda, para la derecha! ¡Dios mío! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Chayo, chayo, chayo, chayo! Mira la moto, mira lo que tiene la moto. Se llama linda como no llamaba. Salió de rumba, a nada le importó. Era linda de donde llamaba. ¿Cómo quieres que yo cruce aquí? Que no puedes cruzar, yo no puedo cruzar. Queremos ir ahí, pero no puedo cruzar, tengo miedo. Mira ahí en la dirección contraria. No, no puedo. ¿Te hiciste caquita? No puedo, no puedo. Acabamos de entrar aquí al mercado. No es mercado, pero vamos a ir a un sitio donde... ¿Nos perdimos otra vez o qué? No. Mira, ¿ves? ¿Confías en mí? Sí, no. Sin miedo, bro. Llegamos al restaurante Batuón y vamos con una cosa que se llama Vanceo. Vanceo. Si nos viene a atender. ¿Un besito? Sí. Miren esto, miren esta comida. Yo no me enteré cuándo se hizo eso. ¿Cuándo se hizo eso? ¿Qué? 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 ¿Está asqueroso? No llores. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La bomba. Está buenísimo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Quítale el miedo al cuerpo. Quítale el miedo al cuerpo. Quítale el miedo al cuerpo. Venga. Esto. Claro, claro. Sin miedo. Todo, todo sin miedo. Sin miedo. Sin miedo a cualquiera. Esto. Sí, es el que le metí yo. No fear. No fear. Sin miedo, Tim. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, Tim. Ya yo me lo traigo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tienes que hablar, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Al hablar también es sin miedo. ¿Pero cómo está? ¿Cómo está lo que estás comiendo ahora? el chamaco nos va a enseñar para que aprendan y no hagan los primos como nosotros sin miedo no pier no pier o que primo somos Esto es sin miedo Están sin miedo ¡Wow! ¡Wow! ¡Sin miedo, sin miedo, sin miedo! No tiembles, no tiembles. Con prisa. Se corrió, se corrió. Te corriste. Cuidado con el pitillo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, pero sin estafa. Esa moto sí que tiene flow. Esa moto sí que tiene flow. Entonces lo más curioso, que no hay un accidente. Intentando cruzar, pero espérate, espérate. Hay una tienda que dice Corea Fashion, pues miren el fashion de Corea. Sin miedo. Mira, 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 compró piña seca. Esto es piña seca. Como esté malo, te vas a llevar una piña seca a la boca, ¿sabes? Mira este, comprando a los locos. Sin miedo, sin mi tipo. El mango sí puede decir miedo, de verdad. Tengo confianza. Mi gente, ustedes saben las papas leis, ¿no? Las leis en Vietnam se llaman... Poca. Una poca de gracias. Tranquilo. Está todo bajo control. A este lado, mira. Un millón ochocientas mil, loco. ¡Pal carajo! No, no. Un poquito, un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Un millón. Este es un millón. Me está pidiendo comer a la chino. Eso es mucho. Entramos en el Ugel y a la misma, mira, mira lo que está haciendo. Está por devorar, loco. Pero tú no para de comer. Que no para, hermano. Eso es lo uno, no hay que parar. Oh, gracias. Vamos. Vamos. Dímelo. Gracias. 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 Perdóname. Un más. Gracias. Y ahora le doy otro. No, por favor. 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 No, no, por favor. Se nos cayó la bolsa. Se nos cayó la bolsa. Simi. Es un tema que lo tenía ahí. Lo iba a tirar a la basura. no lo iba a usar, lo escuchó samba, se motivó ahí, pues voy a intentar mejorarlo, ¿sabes? Sin miedo. Sin miedo, ¿sabes? Vamos a meterle sin miedo, coreano locotín, corepidemia. Soy muy pánico, en Asia nosotros movemos solo lo orgánico, samba siendo útil contratando a un botánico. El beat está durísimo. Nexus en el beat.